damos por comenzado el programa número 34 de flamenca y tapete y con todos los miércoles nos metemos en la logia negra de los estudios de fibeta podcast para dejarnos la salud mental intentando resolver el gran misterio quien mató a la hora no quien mató a cuatro yo soy yo sé decir que mató a la hora pausini el chiste es posible por la teoría de que ahora hay una clon de la hora pausini una doble como la de oigo voces y no sé qué son oigo voces yo soy carles cuevas yo iba para interés romántico de la serie he acabado siendo la camarera vieja y loca tenemos con nosotros a anna bravo que es la mujer del leño sin leño porque nada le sale bien también tenemos a sonia que si sonia hubiera sido laura palmer no habría habido serie a sonia no la mata nadie y si y si me hubieran matado no será diferencial color también te digo pero es indestructible y tenemos a nico a nicolás el heterosexual más gay del universo excepto en lo que importa sí 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 que pasa hay un perro y lamentablemente hoy en flamenca tapete amigos no hay invitado no ha llegado cosas del directo así que nada vamos a tirar y vamos a hablar de eurovisión vais con alguien yo voy por orden con la gente que va vestida de pijama que son los de islandia luego con la francesa que es porque cantó como una ola y luego ella con el de bélgica porque tour univer yo voy con ucrania porque es un mal viaje de setas y porque es una cosa que solo podría haber pasado en ucrania como que me den una paliza por la calle no somos los felices 20 todavía está rompiendo formato todo el tiempo claro y llevo una semana diciendo no no yo voy a 20 minutos haciendo el programa y no hablan a chuli o no carla 10 minutos nada no no puedo no aguantar el programa ahora vengo de grabación menos roto estoy completamente roto no debería estar viviendo esto y esa broma tiene el peligro de que en un momento dado como que tiene los ojitos que te acabas creyendo que yo ahora mismo con este aspecto que tengo soy una mezcla entre juan y medio y el señor que se ha hecho su propia edición porque la indestructible sonia mangas como la sí sí ella ella es capaz de hacer esta cosa porque duermes y todo el mundo que bien has estado nacho increíble tu mejor colaboración y esto está pasando ahora vale yo tengo que agradecer los que hice aplazado la grabación del programa porque no podía venir a la hora a la que eso normalmente grabáis y es que he tenido que al acabar el programa irme a un centro veterinario que me dieran una jaula especial para sedar para sedar mascotas porque estoy en ese trance estoy pasando por ese dilema y tener a bruce aquí no te está haciendo bien bueno bueno imagínate soy un poco bet davis no que la voy a secuestrar y me la voy a llevar la trato de chica ya dando por el hecho que es como mi gata tengo que llevar mañana por la mañana a la gata a que la que le empiecen la quimioterapia a tiempo para que para que pueda ir al programa porque tengo que ir más pronto lo normal porque la broma de mañana os juro que esto va a acabar de una manera divertida el final es divertido por el contraste con la quimioterapia porque la broma de mañana va de que me quedo dormido en el plató y entonces paula y arriba están muy emocionados porque cuando estoy dormido me pueden hacer cosas entonces a priori parece que me van a hacer la broma de pintarme un pito en la cara pero cuando levanto la cabeza se descubre que me han pintado un pene hiperrealista con venas con grande con todo con pelos por aquí porque descubrimos hace una semana que la maquilladora nuestra del programa sabe dibujar y realista entonces dijimos como un huevo no un testículo o dos no como colgándonos por este lado y aquí todo el pene por toda la frente tengo que tengo que ir muy pronto mañana que me pinten el pene antes de tiempo porque eso me implica que vaya con mucha antelación y de esto que combina la quimioterapia y ven en la cara o sea pene hiperrealista entonces tengo mañana una quizá la mañana más divertida de mi vida muy bien pensado también lo más loco sería que la quimioterapia me lo aplicarán a mí eso ya sería la trama es un pene hiperrealista mientras me están mientras me están metiendo la dosis no imagínate que me estén pintando la cara señor señores de mañana pero es que no te preocupes estamos en un ciclo en un bucle temporal ya lo conocéis pues flamenca también ha comenzado más nacho vigalondo que nunca más los felices 20 que nunca muchas gracias por venir un placer de verdad nacho te vamos a hacer unas preguntas cuatro preguntitas y tú me dijiste que querías hacer el programa tal cual lo hacemos nosotros y tú estar aquí claro y gruñir meter la poder ser como al dar golpes en la mesa no puedo ser como alf pero queremos que hable dando cositas pero bueno si hables de la eurovisión no sé qué puedo aportar sinceramente pero no vamos a hablar vamos a intentar hablar de muchas cosas pero pero antes de antes de ir con lo que sería un flamenca tapete normal un tibimix de los de nuestro toda la vida nacho de los oscars a los estudios de fibeta pasando por los felices 20 cuando vas a parar de caer una línea descendente muy clara no es una curva es una línea recta implacable y es como una tirolina yo siempre he pensado que los pájaros no vuelan simplemente han encontrado una manera grácil de caerse vale 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 interesante entonces yo creo que es un poquito esto propongo la especulación que es lo siguiente partiendo de ese ritmo partiendo de ese telegrama en telecinco que iban famosos que se tiraban con saltos por charly por charly lo siguiente es que me admitan el siguiente casting de lol el programa de santiago segura tenemos sección hoy del primero que se ríe voy a hacer spoiler de lol yolanda ramos pero tampoco ha sido una sorpresa para nadie que haya visto nunca yolanda ramos en directo en una obra de teatro en cualquier sitio que yolanda ramos fue obviamente la primera persona en reírse en el minuto 1 del programa 1 o sea que todo no cualifica como spoiler de hecho no se ríe hace y ya está falta maravilla vamos a hablar vamos a hablar de lol el ssp que se ha montado santiago segura ssp que es el cp del mar el paro el servicio público de empleo que se ha montado santiago segura pero si el chiste lo he hecho yo antes mis siguientes pasos ese yo ya me he metido ahí no me metáis cuando ya estoy dentro o sea yo ya he jugado en la propia portería no lo volváis a meter vosotros esto es muy bonito porque esto lo que hacen los cómicos que salen diciendo soy una mierda soy un pobrecito para luego poder hacer chistes cagándose los demás como ya me quieren a mí pero luego ya está bien esta autodesprecio estratégico no exacto todo de la vida bueno pues ya está pues seguir acabando me la tumba siempre puede seguir esto es el tipo de cosas que no espero que suceda y ya está la reciba pues brindo pues ya lo digo muchas gracias me hago que me llevo ya con esto ya duermo bien que llevo mucho tiempo durmiendo mal carlos y así eres te has hecho fan de de fibeta que lo sé que te gusta mucho cuantas veces he venido aquí no quiero desmerecerlos o sea no quiero que pareja que no es rutina nunca es rutina pero yo he venido aquí no sé si otras porque estaba el de los chistes de los porros el de las cienas el cope pero además no solo has estado está también en la serie de alfa valor la de alfa valor como en cebollas verdes sí he conseguido convertir un silbido como llorando ramos si estaba muy vulnerable pero pero espero que hay los o sea que realmente estaba drogadísimo estuvo bien bueno pero 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 que luego te asaltan en la vuelta al taxi a casa donde casi te viene lo peor del momento y empiezas como a retrotraerte diciendo ostias que no recuerdo que es algo muy común en la vida en general siempre es el momento que te haces algo rutinario y te das cuenta que ostias estoy peor de lo que es una etapa que dejado atrás pero yo hubo una época en la que yo tenía como la combinación lo peor de ambos mundos que era leerlo un poquito más de la cuenta la noche anterior y el día siguiente ser el primero en llamar a mucha gente y pedir perdón en caso de que en caso de yo he hecho muchas llamadas de hoy y hoy anoche qué tal qué tal qué tal y estuve aceptable porque te quería pedir perdón por si algo pasó no pasó nada vale vale disculpa esa llamada patética yo soy de los que se quedan hecho una buena en el sofá esperando las llamadas mirando al móvil con terror de a ver cuando me llama alguien para decirme que ayer me tuvieron que subir los pantalones ya sabes o algo así bueno yo despertó una mañana de resaca con el casco puesto de la v de la vr de la playstation que es la esto que es una forma de tocar fondo una forma de tocar fondo high-tech que es high-tech heterosexual soltero el sofá de cuero negro el rayo con iguana y viviendo en un sótano con tu madre arriba despertar 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 más height más matriz es como despertar en pero si hubiera estado encendido luego tuviste flashback claro claro digo estoy ciego sabes pero de repente es como que no no ya no estoy ciego simplemente estoy en otro planeta es el pasado es el pasado no te lo puedes quitar de golpe es el pasado es como que te asusten lleno de sonámbulo que te lo tienes que quitar con cuidado porque puedes es como lo de puede haber un cruz ahí dimensional y quedarte como se llama esto cuando sueñas que estás despierto o sea como el sueño lúcido sí no siempre sueñas que estás despierto pero eso es imaginar paralisis del sueño que tú estás sufriendo y te quieres despertar y no puedes pero eso es como el TDAH que la gente dice que lo tiene siempre ahora todo el mundo tiene de todo estamos en la época de la salud mental y la salud mental es trendy y todos hablamos de salud mental y oye está muy bien y da al psicólogo todo si no lo puedes permitir y si no pues ves porque si no tienes problemas mentales que tienes solamente mainstream claro se puede tener la cara mainstream también si tienes la cara mainstream y una cosa que en un momento de tu vida te puede rendir bien te puede resultar rentable pero a posteriori tener la cara mainstream te puede quitar carisma ha hecho carreras la cara mainstream como ser de familia rica o sea que es una cosa que de niño el ser de familia pobre como que te viene fatal pero luego para la pose te viene de puta madre para la entrevista para la entrevista y para el en fin para toda una vida ¿te has guardado alguna vez un momento de tu vida pensando esto que me está pasando ahora va a ser anécdota para entrevista? o útil para tu vida ahora hombre yo creo que por ejemplo fijaos que os he contado una anécdota futura si os he contado como anécdota lo que va a pasar lo que va a pasar mañana por la mañana que vosotros espectadores ya lo habréis visto porque ya habrá paz y si no os metéis porque como no lo veis esto es TENET quimioterapia apoya hiperrealista pintado en la frente esa conjunción de elementos ya he calculado la anécdota antes de que sucediera vamos si queremos volver a aclarar por si alguien no está demasiado atento que la quimioterapia no es vale a Nacho el apoya hiperrealista si el apoya hiperrealista queremos aclarar esto yo estoy viendo esto que ya va a ser va a ser porque porque hacer una discusión que hemos tenido esta mañana lo de pintar un pito en plan la típica follia con dos huevos es como la típica broma un poco así como de teruza de te pinto un pito en la cabeza pero si si el pito ese como a mano alzada dentro de la vida que es el de el de super bad que es como pam 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 es como una claro eso es como una especie como de broma de bajas tofas pero si lo haces hiperrealista venuda con pelos con tal con las rugas con tal eso ya no es tan heteruzo eso es cultura ya es algo ya es otra cosa eso para aportar algo para aportar algo yo todos los años hago con unos amigos de Huelva el concurso de pinta bien una polla mal y el concurso muchos de ellos son estudiantes de las artes ¿qué amigos tienes? me lo presentas ese tipo de cosas nunca subida loca el certamen de pinta bien una polla mal consiste en pintar con la mayor técnica posible la polla más fea que pueda y entonces pintar muy bien una polla que lo está pasando muy mal ¿yo por qué no hacéis pintar muy bien una polla y punto? porque tienes como que meter el latiguillo de muy mal como para no guardarlo hay que representar todas las pollas para protegeros te das cuenta la coraza vamos a ver quién pinta mejor una polla hay una polla muy mal vamos a portar un casco es un casco esa coda no esa coda esa coda os deja en evidencia esa frase no se ha dicho nunca en el siglo XX esa coda os deja en evidencia estamos en el siglo XXI una coda estás buscando coda ¿no sabes lo que es coda? una manta de coda exacto es el teatro donde estuviste tú los kodak de los ángeles ah mira el teatro coda el teatro coda de los ángeles estoy viendo que esto va a ser un caos este programa y lo estoy abrazando ¿puedo decir que es una coda? sí, claro parte que se añade al periodo final de una pieza musical que con frecuencia suele ser la repetición de uno de los mejores motivos de la misma dos repetición de los motivos más agradables del baile al final de una pieza bailable gracias Wikipedia de nada vamos a hacer una coda en este programa vamos a hacer una coda en este programa de hecho quedaos aquí que vienen cosas se vienen cositas se vienen cositas un minuto de silencio por todas las cositas pero cada vez da uno más eructar como un silbido suave la siguiente ya te va a pillar a Ana Rosa recordamos a los que se incorporan ahora que Ana Rosa es como llamamos a nuestro aparato de autorrealización porque hay mucha gente que igual no lo sabe y cree que estamos hablando de Ana Rosa Quintena de verdad que os imagináis que estuviera allá mirándonos grabándonos mirándonos y diciendo que mucha gente incluso gente que ha pasado por aquí no termina de asimilar que todo lo que se ve es su mismo plano exacto que no es que haya una multicámara sino que es que hay un único plano se acerca un poco más claro de hecho cuando salimos está más pixelado digital bueno pixelado no que se ve peor no sé cómo se dice en cámara hablando de Ana Rosa hablando de Ana Rosa vamos a ir con las noticias de actualidad en la televisión que es nuestro programa pero tú pero no ibas a hacerle preguntas a Nacho le he hecho preguntas una cantidad de preguntas le he hecho nada preguntas a ver no le voy a hacer una entrevista porque yo no soy Mercedes Milán y pretendo que por edad me acerco sí que ella está más guapo que yo también pero pero no pretendo así que yo quiero aprovechar a Nacho yo quiero que Nacho nos dé su punto de vista y de las cositas que vamos a hacer nosotros vale ¿te parece bien? no no yo me voy sumando o sea ir tirando para adelante yo ya no te sapie de página no te sapie de página exacto o si sea el viento de fondo golpeando las puertas batientes de la mansión un eructo fino claro sí 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 un eructo fino puedes aportar emociones sobre la información también risas risas enlatadas llanto voy a texturizar un poco lo que digáis no voy a aportar nada no dejes que todo se vaya al terreno de Nacho porque esto no yo estoy yo es que soy encantado en la vida y lo tengo que decir soy muy fan de Nacho de siempre lo voy a decir aparte ya le he dicho que es guapísimo entonces ya yo ya estoy eso es mucho más importante que seas fan mío sí 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 además tengo que decir que Nacho es de la persona es de los famosos famoso bueno vale el famoso más simpático de interacciones con famosos que he tenido nunca porque yo iba con un amigo mío Carlitos que es muy nervioso muy exagerado muy exagerado y un día íbamos juntos por Gran Vía y te vimos y Carlitos empezó pero tal cual empezó le dio como un ataquito porque te había visto y entonces yo fui y digo tengo que intentar salvar esta situación y hacerme yo lo puedes recordar lo llevas a recordar perfectamente ahora mismo no sé es imposible es imposible borras estas informaciones y entonces tuve que ir yo y decirle oye Nacho perdona este es mi amigo Carlos que está muy nervioso de conocerte que te quiere decir hola ni tenerte autógrafo ni nada simplemente decirte hola y tal él estaba completamente bloqueado y tú fuiste hombre tal y fuiste encantador majísimo y salvaste a mi amigo de un ataque de ansiedad hay que reconocer en estos casos porque a veces pasa lo contrario que nada que tengas un gesto que se pueda entender como mínimamente negativo la gente también sobredimensiona que eres un villano ser encantador es fácil quiero decir que no es un mérito real celebro muchísimo estoy intentando contener mi entusiasmo por esta anécdota pero quiero siempre que desdramatizarlo el que no desdramatizaba era Carlitos hay veces en que en que he notado que se me ha echado un antagonismo encima por parte de alguien que no conozco del todo y he estado igual años intrigado y cuando he descubierto que es lo que pasaba me he quedado flipado o sea que por esto por esto que yo tampoco recordaba de esa manera se ha generado aquí porque yo miré al móvil mientras me hablaba un desconocido me he convertido en una anécdota que se ha contado porque no llamaste a él al día siguiente de una borrachera al ser neurótico a veces me asola un poco el poco control que tienes de la proyección de ti mismo que a veces puedes generar cosas volcánicas en diferentes sentidos y que tú no pretendías hacerlo claro por supuesto a mí lo que me sorprende es que teniendo el 10% de la fama y el reconocimiento de Nacho y Vigalondo a mí me pasa exactamente igual la neurosis digo la neurosis la tengo exactamente igual pero encima está mucho menos adaptada a la realidad la neurosis es la misma y el placer es el mismo o sea que realmente el incremento no sirve de tanto bueno vamos allá vamos con el TV Mix noticias de actualidad de la televisión y la primera noticia que tenemos nos la trae Nico que guapo eres que guapo eres no no empezad a preguntar empezad a preguntar creas que comentario más asqueroso pero es que tú has visto tú has visto ese señor que las pestañas la hacen sombra de verdad esto es una cosa vamos una cosa loquísima ahora no puedo bajarme ahora no puedo ser simpático porque entonces se me nota se me nota ahora podéis ver es verdad muchas gracias pero ahora va a parecer que es que me estoy me estoy contradiciendo es que ahora estás hablando muy en andaluz y no bueno a ver voy con la noticia venga voy con la noticia a ver yo simplemente quería comentar aquí con vosotros el nuevo video transmedia este que ha habido entre Sálvame y Ana Rosa Quintana que sale a colación desde antes pero vuestras medias siendo dentro de su propia cadena es que claro yo lo que quiero contar es que claro que Sálvame de repente se ha puesto como a tirar darados contra muchos otros programas por ejemplo ocurrió hace a principios de este mes ocurrió con Masterchef que Masterchef citó a Sálvame en una entrevista diciendo que ellos que bueno que Masterchef lo tenía más complicado que otros programas porque ellos tenían que captar audiencia desde los programas blancos dice claro no como otros y entonces ya saltó Masterchef diciendo que bueno que prácticamente que ellos Sálvame diciendo que Masterchef no es humor blanco no es bueno humor ni siquiera blanco blanquea concursantes que tienen procedimientos judiciales que va Victoria Abril que va bueno y que tampoco es un humor blanco cuando se están ahí haciendo tú líate con este no sé qué y que pufan el concurso que me parece la acusación más grave que es la domenica está pufadísimo ¿no es Masterchef Nacho? creo que nunca he visto un fotograma de Masterchef jamás un frame que te haya pasado he hecho un fotograma de hecho viejo he visto nunca un fotograma de Masterchef entonces queda un rayo de mi oja de repente se me cae un diente ¿y de Ana Rosa? no 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 de Ana Rosa sí he visto alguna cosilla yo he dejado yo he dejado yo he abandonado la tele o sea sin darme cuenta de repente te das cuenta que has dejado la tele por el consumo a través de YouTube o de Tubbs los similares o sea que yo no recuerdo la última vez que vi un programa de pe a pa lineal en televisión recuerdo que durante la pandemia fui víctima de la fiebre Merlos Place hombre ¿cómo no? pero tuve que sintonizar la tele para verlo pero era necesario pero porque claro fue lo mejor de la pandemia porque luego si intentas ver contenido televisivo en las webs oficiales de las teles sobre todo media son las páginas más horrorosas del planeta son como una escape room tienes que adivinar dónde clicar para ver lo que quieres ver bueno internet en general se está convirtiendo en una escape room llena de aspitas y pantallas y pop ups y pop ups que no sabes por dónde entrar pero 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 yo soy muy fan de la tele lineal aquí lo somos bastante y la vemos todavía bastante y el tema de Ana Rosa a mí me gusta mucho porque ahora mismo Sálvame se ha apuntado a un caballo ganador que es Rocío Carrasco y en base a ese caballo ganador está yendo a a por el resto a por el resto más o menos es que Ana Rosa bueno que Ana Rosa está contraatacando también claro de alguna manera lo que ha dicho hoy ante unas declaraciones de Ana Rosa que ponía en duda Antonio Canales no sé qué sé cuántos literalmente Jorge había dicho que esto es la guerra que ha mencionado ha dicho literalmente Ana Rosa porque Ana Rosa que guapo o sea lo que viene a decir Antonio Canales es es Marvel si si es Marvel es Marvel ¿sabes Marvel? ¿Marvel? yo esto más que un rollo Marvel veo aliens contra Predator yo lo que veo es gane quien gane nosotros perdemos cuando hables de Marvel cuando hables de Ana Rosa contra Sálvame yo claro digo bueno claro gane quien gane claro sabéis o sea que hay que entender que aunque el tanto Rocío Carrasco es real Telecinco van a ser los primeros que si descubren que la miniserie de Antonio y David va a dar más audiencia va a ser más rentable todavía y la de atrás ¿cómo se llamaría la serie de Antonio y David? porque si vuelve el título ya lo tienen pensado o sea igual vosotros no pero ellos ya lo tienen apuntado claro claro contar la verdad para seguir viva a Rocío la de Antonio y David sería contrarrestar la verdad para matarla no como o sea si hubiera un cálculo un cálculo matemático si de repente la ecuación el algoritmo dijese que la serie de Antonio y David va a ser más rentable que la de Rocío Carrasco va a empezar al mes que viene también tengo una cosa se nota mucho que Telecinco no lo dirige un algoritmo lo dirige un señor italiano en su despacho a que acaricia un gato yo creo que cuando el algoritmo de Netflix es otro señor italiano acariciando un gato o sea una cosa hemos dado por hecho que era una entidad todopoderosa que es el algoritmo que determina lo que sí lo que no pero cuando entres en Netflix nos pasa que el menú de propuestas dirigidas a ti no encajan contigo ¿Lunga? claro a mí no ¿a ti te encaja? a mí me encaja a mí solo me propone realities de mujeres ricas bueno vale pues igual pero también porque yo en Netflix tengo unos gustos muy especiales yo solo entro te pone 98% a mí siempre salen cosas ¿cómo te sientes sabiendo que la máquina te conoce? pues estoy contento porque me conoce alguien es que a mí por ejemplo a mí quien me conoce Spotify a mí me da una rabia que las propuestas de Spotify me gusten claro es que yo no sé usar el descubrimiento semanal es una maravilla y es que no sé usar Spotify bueno pues es más fácil que Netflix pero está bien ¿habéis visto el botón nuevo de Netflix? ah sí se lo vi a Borja Teherán que hablaba de que se supone que te estaba recomendando cosas hace mucha gracia decir Borja Teherán perdón no he dicho Teherán pero porque no recordaba el apellido iba a decir otro apellido Borja Teherán gran ganga gran ganga soy Borja Teherán y no decía eso que al final en realidad es Netflix diciéndote lo que tienes que ver porque se supone que te está recomendando es televisión en abierto otra vez al final es televisión en abierto otra vez es el botón que dice yo todavía no lo he probado Netflix está Netflix está presentando es un botón es un botón que te sale cuando comienza la sesión y te permite elegir el perfil hay un botón abajo que dice déjanos que nosotros elijamos por ti entonces tú le das al botón no tienes que elegir nada y no te le ponen lo que cree que te va a interesar y poco a poco te irán metiendo anuncios de puleba entre peli peli frudeza campo frío yo he visto muchas cosas con la tele digital así Netflix está haciendo un lento morphing a la antena 3 del 94 puede ser que ahora que todos los canales y Amazon ahora que la televisión lineal se quiere sumar a las plataformas en streaming o sea a ese tipo de consumo a lo mejor Netflix sabe que eso tampoco era rentable que al final tiene un techo de suscripciones y dice hostia que volver a la televisión lineal y cuando todas cuando todas las grandes cadenas tengan su propia plataforma ya súper afinada para que tú vídeos sobre demanda y tal se den cuenta de que lo bueno era cariño vas tarde es que Twitch es eso es que vas tarde es que Amazon y Netflix perdona Amazon y Netflix están comenzando a hacer programas que son literalmente televisión lineal y poniéndolos en abierto y con periodicidad semanal bueno y de hecho las series sale un capítulo cada semana sí pero Amazon ha hecho LOL de la que hablaremos luego ha hecho Celebrity está preparando Celebrity Bake Off que es básicamente el Masterchef llegará el fútbol a Netflix claro llegará el fútbol seguro cuántos documentales de Sergio Ramos mil documentales de fútbol llegará un momento en que Netflix hará crecer como un bulto que sea el Netflix 2 que sea la 2 de Netflix y ahí pondrán Black Mirror exacto y Gámbito de Dama y Netflix Sports no Gámbito de Dama es Netflix 1 perdona no Gámbito de Dama Gámbito de Dama es Carroña Carroña total en mi casa en mi casa Netflix 1 es Mujeres Ricard de New York City Too Hot to Handle y The Circle y Comida para Fil que es un programa ¿por qué sabes tanto de tele Nacho? yo sé que has estado de guionista en Gran Hermano ¿no? o algo sí claro y sé que has estado haciendo tal pero aparte de que te guste la tele ¿cómo entraste ahí? es que es una curiosidad me que me ha entrado y quería saberlo no no cuidado estar en la tele no es saber de tele ya por eso yo no sé de tele más de lo que se espera del ciudadano medio bueno pero no sé lo que sabes de tele pero sí pero estuve currando sencillamente porque yo a mí me tocó una época hablamos de los 2000 al comienzo en los que salías de la uni y a ver si se me entiende bien no era tan difícil como ahora que de repente igual encontrarás un curro en algún canal aunque ¿qué estudiaste? comunicación audiovisual bueno bienvenido como el 80% de la gente que conozco según parece ahora mismo el nivel de producción se ha disparado tanto hay tantas producciones simultáneas que están buscando gente debajo de las piedras o sea que igual esta época no es tan diferente a la que yo tenía por aquel entonces o sea que no era tan difícil que es sin acabar yo también entre la tele nada más acabar la carrera pues mira ahí está yo ni acabé la carrera o sea yo me la dejé yo me dejé un trocito para no sé para alimentar la pose familia 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 obrera no acabó la tele es de Cantabria ese malditismo de baja frecuencia malditismo de baja frecuencia maravilla no acabó no acabó la carrera de noticias también tenemos Sonia yo el enganche de Eurovisión ah Ana tiene Ana tiene la vuelta de una serie bueno la noticia más importante del año no te lo vas a creer pero una serie que se hizo famosa en los 90 que es Pelotazos claro los he secuestrado no 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 porque me saía si quería es verdad que si se comien de la mesa me han ofrecido han invitado es como bueno es que los he retirado para el perrito y ya luego me quedo el perrito ya no te puedes mirar con más cariño una servilleta ¿te puedo ofrecer una servilleta? ¿para qué? dame chitos y calla Ana Bravo tiene una noticia sobre porque no te lo vas a creer pero una serie que se hizo muy famosa ya no en los 80 ya no en los 90 no 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 en los 2000 en los 2000 vuelve ya vuelve es la noticia más importante para mí del año del siglo vuelve los misterios de Laura vuelve la serie que van a hacer porque yo solo quiero que mi madre sea feliz el tiempo que le queda que es mucho ¿vale? entonces después de que cancelaran los misterios de Laura en el año 2015 hace ya 7 años resulta que va a volver la televisión española ha firmado otra vez para que se haga no se sabrá si va a ser en Boomerang están intentando que vuelva todo el reparto María Pujal incluida o sea que ni siquiera ni siquiera lo tienen seguro están todavía hablando de ellos la idea es que empiecen a rodar dentro de un par de meses o sea lo acaban de negociar la exclusiva la ha sacado hoy Fórmula TV compañeros y nada pues la serie que fue cancelada efectivamente en 2015 siguió logrando éxitos tuvo adaptaciones en Estados Unidos y en varios países ganó muchísimos premios hubo reposiciones han intentado rescatarla en Amazon Prime nos ha gustado lo que pasó con Danny Glover ahora que has dicho que esta serie fue cancelada Atlanta ah lo que ha dicho si 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 pues que has dicho si se fue cancelada claro Danny Glover se estaba quejando de que por el miedo el miedo a la cancelación pues que había mucha gente o mucha gente en la profesión que estaba como inactiva y él hablaba de que cancelaran series pero claro la gente la gente woke para la gente woke decirles que que la cancelación paraliza la creatividad es dar a entender que estás cuestionando la cultura de la cancelación vamos a explícatelo porque vamos a contarlo no estoy a ese nivel de ciclo no 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 me interesa me interesa quiero saber Danny Glover dijo estaba hablando de cancelación de series y de que como Danny Glover actor cantante de rap es un señor que no sabe lo que es una camiseta lleva muy pocas y es un señor que en una entrevista dijo que la abundancia de cancelación de series que está pasando ahora sobre todo con las plataformas y tal que ninguna dura más es verdad las series ya no duran lo que duraban antes ni duran dos tres temporadas estaba haciendo que la gente presentara proyectos más aburridos porque tenían miedo a la cancelación que pasa que woke twitter y woke film twitter y woke tv twitter interpretaron la palabra cancelación como la cancelación que se entiende que se le hace a un famoso cuando mete la pata y la cancelación política y de repente el cancel culture y de repente los titulares en tres mil sitios y que llegó ya súper destrozado a los tweets de 220 caracteres era Danny Glover en contra de la cultura de la cancelación uff que tóxico eso y y claro vamos a cancelarle porque ha dicho que no existe la cancelación que la cancelación provoca aburrimiento y el pobre hombre estaba hablando de que cancelen los misterios de Laura el pobre hombre diciendo que no debe entender nada exacto y la han cancelado no ha durado mucho la verdad no ha durado mucho pero vamos que seguramente de aquí tres meses alguien entrará a twitter verá un tweet de Danny Glover y dirá pero este no estaba cancelado claro pero este no le odiábamos claro que es esto este no es las palabritas y sobre todo las traducciones y los titulares son muy complicados por la que no está cancelada el misterio de Laura porque tampoco está aprobada por lo que me cuentan cierra paréntesis sí 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 como decíamos ayer nada eso que están intentando que vuelva María Pujalte Laura Pamplona Fernando Guillén yo me pregunto como de grandes estarán los gemelos de Laura porque no sé si os acordáis que ella tenía unos gemelos que tenía la custodia con el marido que era Guillén Cuervo yo es que la he visto mucho ya 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 veo yo mira yo si mis padres ellos se enganchan a pocas cosas pero se enganchan se enganchan a The Dancer se enganchan a los misterios de Laura y hay que hacerles felices y se supone que van a resolver cosas que dejaron un poco abiertas en el desenlace de la serie como que a María Pujalte a Laura le llegaban unos mensajes de un admirado secreto y resulta que era su compañero Martín que será una trama muy tierna pero tampoco muy poco creada ese era uno de los ¿cómo? un remito de violetas sí, sí pero solo si hubiera sido el marido pero era su compañero tampoco revisemos los remitos de violetas a estas alturas de 2021 que también nos metemos en un follón Nacho una pregunta los mensajes de Martín eran uno de los misterios de Laura vamos a continuar nada si podría decir algo de los misterios de Laura que no sé si habéis visto habéis podido ver la adaptación americana lo más siento es para que te bajen la cerveza no, iba a decir que hay gente muy guapa que está se llama Josh Lucas que era el marido de ella o sea, toda la gente era como súper distinta Josh Lucas un rubio guapísimo Josh no, George vale perdón es que tengo que recordar a George tengo que recordar a George para pensar en Josh que es el de la mente maravillosa el que le vuelve a dar trabajo en la universidad a ese rubio un actor estupendo muy guapo muy guapo sale la peli roja de Willy Grace lo que yo quería decir en este inciso muy breve es que yo fui a la presentación de cuando vendieron el formato a Estados Unidos el alma el sindicato de alma lo celebró mucho y entonces hice como una especie de premier emitiendo los dos primeros capítulos yo los vi yo los vi y el guionista original de los misterios de Laura Javier Hidalgo no fue porque estaba muy en contra de la adaptación estadounidense porque la serie original tenía una cosa como el germen de la serie era un poco que era una mujer que no utilizaba yo que sé que era una mujer de cuarenta y tantos que no utilizaba la violencia bueno las armas sino la intuición no era una mujer de acción sino tal y la adaptación que habían hecho a la americana era una mujer ultra sexualizada que nada más entra es una persecución a tiro y con patadas voladoras rollo los ángeles de Charlie bueno es que en el segundo episodio ya iba en bañador claro y entonces bueno la verdad es que es muy guapa ella y ahí no se ha decidido no ir la de Willy Grace ¿cómo se llama? Amy no sé qué no Amy no los misterios de Laura era un poco era un poco la precuela de se ha escrito un crimen o sea que es Jessica Fletcher con cuarenta y tantos exacto es como no es tan joven Debra Messing Debra Messing ¿quién te decía a ti que en con la que Jessica Fletcher en los primeros capítulos de Se ha escrito un crimen no tuviera cuarenta años pues claro cuando éramos pequeños le veríamos las series y la gente mayor era mayor bueno es que la de Verano Azul la que era ya la adulta pero no sé tenía treinta años ¿cómo? la de Farmacia de Guardia la de no 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 la policía sí la misma tenía como treinta años hoy no vamos a decir ni un hombre como toca cariños hoy estamos estamos abrazando el caos Verano Azul venga siguiente vamos a descubrir que tienes tienes la edad del crítico de Ratatouille María Garralor tal cual tal cual tal cual no 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 cuando de repente la gente que ves en las series y en las películas con trabajo ya dejar de pensar que son adultos y te das cuenta de que Dios mío para mí eso fue un momento muy grave yo me pasé los treinta y tantos embrujado por el recuerdo de la serie de treinta y tantos que una serie que de niño simbolizaba la adultez de niño había series que eran como fíjate cómo se divierte este sector de la población fíjate cómo esta gente viva aventura si había una serie que era treinta y tantos que era la serenidad la serenidad de la gente que ha dejado atrás todo lo que ha dejado con los recuerdos de las fiestas divorcios como había un divorcio ¿no? de esta si son celulares si son del divorcio cosas de esas y ves esa serie como un futuro como un punto de fuga cuando haces un dibujo con perspectiva perspectiva caballero que es el punto de fuga os decía yo cuando era niño para mí el punto de fuga era la serie de treinta y tantos no me imaginaba mayor que eso claro y el momento en el que saltas el punto de fuga y te das cuenta de que estás por encima de las historias que se están contando claro cuando tienes treinta y tantos y pasan y aún quedan ocho años para que te despiertes resacoso con las gafas de la PSP virtual ¿sabes? cuando dices no es que ahora mismo yo no me sienta con treinta y tantos sino que es que van a pasar ocho años y voy a seguir en esta especie como de conundrum bueno si no siempre se puede pensar estaban en otra época ahora ya eso no pues claro Jessica Fletcher tenía 43 años o como las chicas de oro que la más joven tenía o sea Blanche tenía 50 50 y yo estoy más cerca de Blanche por eso que Blanche tenía 50 y tú lo veías y veías pues cuatro yayas no voy a hacer resumen de Masterchef ya lo siento por los tapetes originales oye ¿quién se fue? que no lo sé ayer no lo vi se fue Alicia la que parecía que esa mujer a la que confiarías la defensa del abismo de Helm esa mujer era súper confiable bueno pues solo voy a decir una cosa de Masterchef perdonad en los realities tú lo sabes por lo que has escrito para uno en los realities como en la ficción hay que sostener la suspensión de la incredulidad todos sabemos que los realities están retocados por dentro todos sabemos que se manejan por dentro todos sabemos que hay cierta manera de hacer que un personaje dure otro que no sobre todo en los talents pero no se puede hacer tan evidente como están haciendo este año en Masterchef con Ofelia es tan evidente que a esa mujer la están dejando solo porque es insoportable y está agitando el avis pero que está consiguiendo el efecto contrario que es que todo el mundo la odia y está saliendo lo peor de ellos y está consiguiendo que a mí me empieza a caer bien Ofelia ¿en serio? y eso es una cosa horrorosa pero lo arregló la propia Ofelia cuando citó mal a Jodorowsky entonces citar a Jodorowsky ya era una razón para que me caiga mal pero citarlo mal ya es como cancelar ¿qué dijo de Jodorowsky? dijo una frase común dijo como dijo Jodorowsky ante la adversidad se crece uno eso no lo dijo Jodorowsky eso fue Paulo Coelho eso no lo dijo Jodorowsky Ofelia no me jodas no me jodas entonces nada la cuestión esto para de esta cosa de Ofelia ya Masterchef está quedando muy bien porque es verdad que lleva pero esto está grabado ya pero yo lo digo aquí yo tengo un altavoz como dijo De Guida cuando si lloras de noche las lagrimas no te dejaran ver las estrellas efectivamente nos flipa la gente ahora ya no hay tanto pero ¿se acuerdan cuando en Twitter había como una proliferación de cuentas de filosofía? sí bueno filosofía había la cuenta filosofía filosofía que luego de repente se volvía loca empezaba a decir que las mujeres son unas zorras como pasa con los bots que se vuelven todos misóginos y fascistas pues sería un bot que siempre me ha internecido mucho la perspectiva de filosofía como una carrera de la que sales con un montón de aforismos exacto exacto no odias la gente que dice como decimos en mi familia agua pasada no mueve molino por favor y es como en tu familia solo vosotros joder tío como decimos en Mallorca sí oye como decimos en Mallorca hay un refrán popular a mí me gusta sacar fotos en lo que yo personalmente llamo la hora mágica lo has descubierto tú yo personalmente lo llamo así todo el mundo el resto del planeta también pero yo personalmente eso es una cosa es una cosa que me da yo quiero preguntar una cosa hablando de realities no te pregunto si se puede preguntar ¿cómo se escribe Gran Hermano? o sea ¿cómo se es guionista de un reality? no va a soltar el hueso es que yo voy como lanzando cosas que me van sorprendiendo me gustaría ahora que me iluminase es como un Barlón Brando en Apocalypse Now se puede apagar la luz la apago la apago la luz íntima no es que es al revés no pero no no luz íntima ah sí luz íntima como un Barlón Brando en Apocalypse Now como ah mira no pues tal cual masajeándome la calva pues Gran Hermano pues es que la respuesta era el dos era el dos el del Yoyas también es el que excepto el Yoyas yo creo que es uno de los Gran Hermano más aburridos de la historia a mí me lo pasé bien pero porque tiene el buen recuerdo porque era pequeña yo también lo vi Sabrina Bocapico la gallina eso fue no estaba aquí con Andes no es el tres hubo un hay un la fantasía sexual más rara de la historia Sabrina Carola Sabrina Sabrina era era una mujer muy seria y luego y Marta bailando solos en el jardín diciendo eso lo guionizaste tú ¿cómo se llamaba esta chica de la que después se supo que había utilizado el dinero del programa para hacerse unas tetas? creo que se habló mucho ¿concursante de Gran Hermano? sí del segundo año ¿del segundo? del segundo sí yo mi función en realidad será tan tan fascinante y a la vez prosaica como ver el bruto de los vídeos que llegaban y hacer como una primera selección de material para que los montadores ya digamos entre comillas reales del programa tuviesen ya un material sobre el que ya ir puliendo entonces yo cuando me crecía cuando yo tenía como ínfulas de estar como experimentando algo único me decía claro si escribir ficción es como modelar ¿no? en el barro estás modelando algo esto es como esculpir que es de un total vas reduciendo lo que sobra es un proceso creativo inverso voy a contar una historia no erigiendo realidad de la nada sino quitando realidad sobrante el mármol me está llamando dentro hay una figura y yo la estoy dejando salir tenía que haber no no pero y esa chica de la que os hablaba sin conseguir rememorarla por completo pues yo recuerdo una vez que había potado junto a la piscina de la casa cosa ha pasado que potéis en una piscina pero no llegáis a la piscina como que potéis en el borde sí lo que se llama lo que se llama lo que se llama manchar el marco sí no llegará a levantar la taza del váter eso también es parecido y recuerdo el debate de sobre si eso era aceptable o no en el programa si había que si había que pixelar la pota o no porque es una cosa que realmente no sabemos si una pota se pixela o no en la tele sabemos que un coño se pixela incluso unas tetas se pixela pero una pota una pota se pixela o no quien puede contestarme eso yo ahorraría lo que es la secuencia entera una pota falsa se puede ver pero una pota real porque al final es como que le estás dejando ya salió Marlon Brando del cuerpo de Nacho me acuerdo de fin de semana que yo me fui a casa de mis padres a Cabezón de la Sal bueno a casa de mis padres no a mi casa y Carlos Goyas fue una crisis que sucedió un fin de semana me acuerdo por eso precisamente porque estaba en casa y sucedió lejos yo sentía como la crisis de los misiles de Cuba no sucediendo a media España de distancia sí aunque de repente como que Goyas con el que de alguna manera no sé si recordáis que como era fácil como simpatizar con él no empatizar sino simpatizar era muy carismático muy carismático muy de calle también es verdad que en esa época estaba muy distinto lo que voy a decir es una puta locura pero en esa época estaba muy on fire stopa y es verdad que él él era un cani sí era un cani catalán aunque él es como un poco el rollo que con todo mi respeto aunque él se parecía mucho físicamente al cantante de smashing pumpkins antes de quedarse calvo tal cual tal cual pero es verdad que él conectó mucho porque era muy de calle muy tal y realmente aunque no quiero no quiero eximirle de ninguna problema de ninguna cancelación de las que le han quedado encima o de ninguna cancelación a nuestros ojos de por aquel entonces no quiero hablar de mis ojos de ahora porque no he vuelto a ver aquello parecía que era la típica pareja jugando haciendo un poco la trastada una aparente de aparente inocencia por ambos lados 20 años han tardado en resolverse todo esto 20 años 20 años ha tardado en resolverse esto para llegar al mismo punto de partida para llegar al punto cero sí y bueno si le echaron voy al baño bueno pues vamos un dorito ha aparecido magia qué es esto un dorito que en españa se llamaban doritos antes que nachos esto tú lo sabes porque en españa llegaron los ignacios es un dato que conocen que cuando llegaron los doritos a españa llegaron antes de que supiéramos que se hacían los nachos es verdad durante mucho tiempo decíamos cuando íbamos al extranjero y decían nachos pero qué decís por qué estás mal y ahora la gente la gente egipster dice totopos totopos totopes totopos totopos como se dice real no no habré comido yo no habré comido yo guacamole del carrefour express con doritos picantes con doritos de tex-mex si si vamos esto total yo clásico nacho vamos con la sección que se han preparado los chavales vale vale la chavalada estos chavales jóvenes lo que sea solo si has visto bueno si no no aceptas a la juventud hay que siempre darle luz verde a la juventud si nacho no quiere no se hacen así pero lo dices como un lamento mutuo como lamentando estoy ligando pero lo ha metido así como que pero es que claro me has dicho pero claro vamos a poner las acciones vamos a poner las acciones como diciendo qué le vamos a hacer eso es un poco ligar es un poco ligar en el asilo te tienes que conformar conmigo es un poco coco te tienes que conformar conmigo pero bueno la edad nunca es ni obstáculo ni invitación a nada la edad es una dimensión de la realidad que hemos inventado entre todos como dijo Mara Yacaray el tiempo es un constructo social al que yo he decidido ignorar decía mi familia como el fútbol el fútbol es una cosa que hemos inventado que a veces es noticia una cosa que nos hemos inventado ha provocado esto las noticias de fútbol son una convención que nos hemos sacado de la manga tiene estas consecuencias la edad es otra a mí me pasa que yo sigo a mucha gente que me cae muy bien en Twitter y que me interesa y que me parece muy inteligente y muy guay hasta que de repente empiezan a hablar de fútbol y ahí tengo mi baño de realidad que digo es que esto gusta a gente pero esto solo me pasa a mí y no tiene por qué ser una experiencia común así que vamos con Sonia Mangas hola que tal pues pues igual que hace dos minutos pues igual pues aquí estamos con Nacho y Galón dos lados punto más blanca espera eh no es que es la alergia tío me pican los ojos un huevo y como tienes ojos más rojos parece más blanca sí claro o muerta quién sabe espero que no qué sección tienes pues mira os he traído una di tu el título porque yo lo digo mal siempre os he traído una sección que se llama la gente está hasta el nabo del de pasapalabra qué opinión te merece pasapalabra quiero saber el de Silvia Jato el de Cristian Galvez el de Roberto Leal de ahora el de Roberto Leal yo pienso en pesetas a mí ese ya no sé el concurso no se ve canceló o sea no en el sentido en el sentido de Danny Glover no se ve canceló pasapalabra se vendieron los derechos Antena 3 en una ventana de tiempo súper corta en la que los de Telecinco vencieron y Antena 3 hizo rrrrr tuvieron que cambiar el título un poquito en plan lo que se avecina no os imagináis que no se habéis dado cuenta no se habéis dado cuenta de que el logo ahora dice pasa coma palabra han hecho un cambio mínimo el rótulo pasa palabra es verdad es un juego ahí como de como cuando vas a poner tu dirección de email para hacerte una nueva o alguna cuenta que pones tu nombre y apellido y es como de no ya existe y tienes que poner pasa punto palabra es verdad que durante un tiempo en Telecinco en Telecinco intentaron hacer una versión cutre de pasapalabra presentada por Cristian Galvez que les faltaba decir eso pasa punto palabra pero ni siquiera era un pasapalabra que estaba dentro de una sección de Salud de Tomás durante un tiempo durante un mes y medio hicieron un intento a la desesperada lo presenta Cristian Galvez lo presenta Roberto Leal que no es un nombre de personaje es una persona que existe Roberto Leal es cuando estás escribiendo tu primera novela es el nombre de un personaje tal cual tal cual y que característica tiene que característica tiene tu personaje de Roberto Leal un sombrero de la corta fuma puros finos una herida una herida abierta que muy poca gente conoce tiene una cicatriz que nadie ha visto jamás trata a las mujeres con cierta rudeza es un animal herido menos a uno de la que está enamorada y entonces como en el fondo de su ser han ido la buena persona que no quiere dañar a nadie lo primero que le dice una tía es no te putopilles diciendo yo cancelado Roberto Leal cancelado cancel party cancel party estoy hablando de alguien que no le pongo cara ahora mismo no le pongo cara tu Roberto Leal para mí como le conozco a mí me gusta mucho dio las campanadas el año pasado o hace dos en la uno Cristian Galvez es un ser humano increíble a mí me gusta mucho Cristian Galvez a Roberto Leal no caigo exactamente quien es Roberto Leal tiene un chihuahua con lo cual irías a pesar palabra Winston voy a ser sincero en su momento me ofrecieron ir y al final me eché un poco atrás me da vergüenza el fracaso me da miedo fracasar vale si quieres es una cuestión que puede ser humildad o demasiado o sea o eres demasiado humilde o demasiado orgulloso entonces en en ciertos contextos soy una persona como tímida hasta lo patológico y eso incluye que me lleven a pasapalabra o sea mi timidez abarca pasapalabra como mi cerebro y mi boca van a ver velocidades distintas puedo cometer un error tan flagrante en pasapalabra que quiero protegerme de eso quiero protegerme de eso como cuando hacéis un concurso de dibujar pollas y os protegéis diciendo que es que tienen que ser feas la próxima película de la que me va hablando sería como una persona que se enfrenta a sus miedos y que acaba yendo a pasapalabra para aunque no supera su miedo al gran caso la mera idea de concurso de concursar de concursar contra alguien es una idea que siempre he rechazado desde niño nunca me he sentido nunca me he sentido cómodo compitiendo ninguna dimensión de la vida contra nadie entonces en pasapalabra ganas ganas porque eres mejor que claro no me gusta la idea de ser mejor que pero por supuesto tampoco es el peor que si el 80% del star system patrio tuviera la misma autoconciencia que tú tienes pasapalabra no existiría totalmente pasapalabra no existiría y no nos habría dejado tan grandes momentos no habría guionistas para pasar me vais a perdonar voy a dejar que Sonia se haga con su sección mientras voy a averiguar qué coño está haciendo mi chihuahua porque está haciendo unos ruidos muy extraños que vienen de chihuahua ahora que puedes os voy a contar un poco pasapalabra hay un concursante en pasapalabra que lleva 800.000 años en pasapalabra que se llama Pablo Díaz es violinista y esta semana ha sido noticia por varios motivos uno de ellos perdón perdón ay no no se ha enganchado ha pasado esto no dejéis no dejéis para la gente de iVox nunca dejéis bolsas de plástico en el suelo igual que no dejéis de estos de los aros de cerveza de plástico en el mar porque una tortuga puede engancharse o un chihuahua puede acabar metido en ay por favor perdón 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 se parece un poco a Anthony Hopkins el perro y sabes lo que estoy diciendo porque tiene un ojito para allá bueno y otras cosas tiene la cabeza grande y un ojito para allá y eso es Anthony Hopkins que es Anthony 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 que esto es una cosa que me gusta mucho a mí decir os cuento sí por favor Pablo Díaz concursante violinista de Pasapalabra concursante violinista por ese orden por ese orden concursante violinista eso también es primer personaje de tu primera novela que no se podía llamar Roberto Leal pero se llama Pablo Díaz que bueno es un nombre un poco más común él ha sido noticia esta semana por algunos motivos uno de ellos fue porque contestó a un tuit de Pablo Casado sobre la tauromaquia y se hizo bastante viral entonces no sé si por casualidades de este tuit o por qué sí en algunos medios ha salido una noticia sobre él que es os cuento un poco el titular pide la expulsión inmediata del canario Pablo Díaz de Pasapalabra por pedante y maleducado con su compañero pero ya se pide cancelación por ser pedante maleducado entonces ¿le han pedido? o ha sido después del tuit el tea party de la tauromaquia ha metido aquí ha dicho oye mira tiene que salir esta noticia de que este chaval tiene que dejar de ganar dinero o sea que si tú concursas en un programa y tu permanencia te la ganas por un programa ahora hay una nueva variable que es que te cancelen claro o sea que ahora el mérito es doble llegar al final de un concurso sin ser ni perder ni que te cancelen es que el problema que tiene este muchacho es que la gente la ha empezado a cancelar ¿qué pasa? ¿por qué la han empezado a cancelar? porque no veo Pasapalabra pero él lleva una estrategia que él ha dicho y que es muy clara que es en el primer rosco ¿no? la primera vuelta al rosco él no contesta muchas preguntas ¿no? muchas letras y en la segunda como ya se ha escuchado todas se hace como 15 de tirón y es como ¡hostia! vamos que es listo pero eso lo hace mucha gente o sea si tú has visto Pasapalabra alguna vez eso lo hace mucha gente claro pero él les debe ser como su tónica habitual ¿qué pasa? que en Twitter la gente pues está un poco hasta el nabo y hay ¿por qué gana? o sea porque lo hace bien porque hace lo que se le pide porque hace lo que se le pide y lo hace mejor y de repente hay gente que dice como siempre todas del tirón para llegar a su ansiado aplauso y luego otro caretas fuera Pablo es un muy mal compañero dejando pasar palabras fáciles para lucirse en la segunda vuelta y sacar esa sonrisa falsa que le caracteriza o sea es que la gente es que la gente hola Pera buenas tardes soy Pera para la frugía para la frugía es que la gente a la gente que es lista ya y tal no lo soporta a mí me pasa mucho esto a ti te pasa en el mundo woke norteamericano que ahora mismo hay cancelaciones de cada tres días ajá yo he entendido la palabra woke sí la he entendido yo la sé decir esto qué tal Nicolás no me mires mal es una puede ser una catalanada si lo piensas si lo piensas pero mirad ahí el pautri la cancelación la cultura la cancelación los catalanes llevamos siete años cancelados o sea que no pasa absolutamente nada ahora que no está que no está Carlas nadie va a cancelar a esta persona entonces bueno hablando un poco de esto de la gente que se queja de la gente que es lista es como de hostia yo veo mucha gimnasia artística vale he visto regrabados mundiales me encanta esta parte de Flamengo y Tapete cuando Sonia se emociona con la gimnasia artística ya pero porque amo la gimnasia artística es un momento muy especial es como cuando pasa una bueno pues yo como amante de la gimnasia artística he visto regrabado veces y veces las olimpiadas desde Sidney 2000 de todas las gimnastas tú te crees pero una cosa si la gimnasia artística existe la gimnasia que no es artística que es rítmica rítmica o solo física no pero también esa contraposición entre ritmo y arte eso es nuevo de la gimnasia o sea los deportes son igual 100 años contraponer ritmo y arte perdona pero contraponer ritmo y arte díselo a la música ¿no? tú realmente o ritmo o arte o sea el deporte el deporte es ridículo en muchas asociaciones esto no puede ser gacho te está haciendo deportesplaining no 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 con la gimnasia yo te voy a enseñar te estoy haciendo la deportesplaineta bueno el caso mis vídeos mis horas que he echado viendo gimnasia artística yo veo un triple doble de simon biles que si no sabéis quién es es la mejor gimnasta ahora mismo de estados unidos yo sé quién es y yo voy a decir la simone como si fueran con un tuitero de pasapalabra mira esta que se hace un triple doble y yo voy a hacer el piropuente por los lones mira esta y luego se ríe cuando sale así y hace así la hija puta o sea y es como si yo se hace el piropuente en la pared no pues esto es la gente de pasapalabra que pasa que la gente como quiere hundir a este muchacho tengo la solución espérate que va a acabar la sección ahora va a acabar la sección ahora con un chimpú la sección tengo la solución para hundir a esta persona y quiénes vamos a hundirle nosotros 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 este hombre Pablo Díaz de pasapalabra tiene un canal de Twitch este hombre seguramente no nos está viendo porque no estamos en directo pero yo también el Pablo Díaz con curso de violonista tiene un canal de Twitch toca violonía en su canal ni puta idea vamos a intentar no interrumpirla más durante dos frases a ver qué pasa gracias tiene un canal de Twitch y él siempre gana en los roscos vamos a hacer que este señor no gane un rosco y desde aquí yo le voy a retar ¿cómo es en violencia? ¿cómo? hola Pablo Díaz de pasapalabra si nos ves un día en Twitch desde aquí te vamos a retar desde flamenca y tapete a nuestro rosco de flamenca y tapete el rosco del quesito rosa del trivial el rosco bueno el rosco bizarrito de la tele no me busques porque no voy a interrumpirte y esto es así te vamos a retar Pablo Díaz con un rosco que he traído y el cual vamos a entrenar porque él está muy entrenado en pasapalabra y nosotros no y vamos a quedar muy mal venga vaya a terminar vaya terminando amiga vaya terminando yo es que tengo una hormona vamos a hacer me pongo muy mal me pongo muy nerviosa un tramito un tramito de nuestro rosco de pasapalabra con el cual podemos ganar a este muchacho venga para la gente que nos está escuchando Nacho se ha tapado la cara porque nos está pasando mal lo siento pero al menos al menos me estoy quedando silencio que me enorgullezco de estar callado ahora no como el resto ¿qué quieres decir Nacho? pues que dentro de que no sé aportar nada a lo que estás comentando y de hecho estoy completamente confuso me siento como perdido en un bosque laberíntico ahora mismo que al menos no te estoy interrumpiendo de forma barata diciendo gina se arritmica eso está mal que me parece una cosa de la que me puedo disculpar ahora ya podéis participar si quieres y vamos a hacer un rosco de pasapalabra la cosa vamos a hacer un rosco vamos a hacer un rosco de cuántas letras nada cinco pero son muy rápidas cinco letras de cinco letras de pasapalabra pasado por flamenca tapete ¿de acuerdo? venga ¿estamos? Ana Nico yo soy Roberto Leal venga dale ¿ya? sí con la P palabra que escribió una vecina de Valencia en el telefonillo de la otra puta 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 quien lo tenga quien lo tenga quien lo tenga lo dice es un rosco de cultura televisiva sí 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 puta putón el aumentativo ¿no? dice más que puta el putón programa del corazón presentado por Belinda Washington y Chapist ¿qué me dices? correcto con la R personaje vanidoso el vestido de Emilio Tucci ¿cómo? repite Ramón el vanidoso correcto se lo ha escuchado Emilio Tucci Ramón el vanidoso de Pitis claro que sí con la S planta del edificio que vivía la familia acuestan a quien y a quien viva segundo segundo correcto con la T expresión criada por Ilenia Padilla acompañada de un movimiento textural tiki tiki correcto te acuerdas de Ilenia una rubia está teniendo un ictus Nacho ¿ya está? Ilenia la de Ilenia Padilla Ilenia la Ilenia la única persona la única persona la única persona que se ha hecho famosa el rebufo el rebufo el rebufo la única persona que se ha hecho famosa por patinar por caerse al lado de una piscina borracha si tú bailas muy bien o sea si tú bailas muy bien y te flipas y te lo crees y bailas cada vez mejor y mejor ¿dónde acaba la línea bailar muy bien y que empiece la gimnasia artística? ¿dónde está esa frontera? no las gimnasias estadounidenses no saben bailar nada bien ¿qué momento pasa de hacer esto? de repente de repente es estar en un estadio no en un club sino en un estadio por corte además la gimnasia artística corrígeme la rítmica es la de las tintas la de los aros y las pelotas y en cambio la son todo aparatos menos suelo que son todo piruetas menos alguna performance que hacen sin bastante ritmo yo ya he abandonado el timón de este programa hace un rato la diferencia es que el entrenador no abusa de ti no, no, perdona bueno, ya está entre bailar y no vamos a hablar sobre las elecciones de bailar de gimnasia aquí vamos a terminar chicos, yo voy a cerrar este tema espero que la gente de Evox se abre un melón se usa un melón sí, sí, sí voy a cerrar este tema porque yo creo que la gente de Evox ha sido un momento de Netflix Original cuando ella ha contado eso y todos habéis dicho no, calla, calla no, no a Netflix Original ella intentaba sacar el tema no, era un tema que ella intentaba sacar y sus compañeros constantemente la sepultaban me cancela con lo que sean los abusos sexuales de los entrenadores de gimnasia rítmica no lo vamos a tratar en este programa pero espera entra y sale sin que nadie le invite a opinar a dar el porculo según le invita la doctrina Carla le invito yo yo lo único solo tengo una sección que añadir a este programa y ya me callo para siempre ¿habéis visto LOL en Amazon? sí, la vi la vi el otro día ¿te has dado cuenta que los únicos graciosos son los catalanes? ya está es lo único que quería decir en LOL me ha llamado hay una cosa muy fascinante muy magnética en LOL y es que no me gusta ser cínico no estoy diciendo que no han invitado humoristas no han invitado gente que escriba comedia sino gente graciosa exacto gente graciosa que cuando ha brillado profesionalmente es porque creo que había gente escribiéndoles cosas claro y luego y luego Rosy de Palma que es una mujer que resume que no son gente es gente que cuenta tiene una gracia natural pero Rosy de Palma ya ni siquiera juega a esa liga ni pretende o sea de hecho ella es como como una diosa egipciera rodeada de ella o sea Rosy de Palma en LOL es el monolito 2001 y los demás son los chimpancés alrededor pegándose con huesos Arevalo que es en esta en esta metáfora no, claro en esta metáfora está el monolito chimpancés y para de contar no hay más película vale, vale no hay más las estrellas la nave no, yo tengo que decir que me ha sorprendido muy gratamente el monaguillo que yo no lo tenía muy controlado y la verdad que es un tío gracioso gracioso es un tío de una fiesta gracioso Edu Soto me parece un tío muy guay Silvia Abril y David Fernández pero me ha hecho mucha gracia que en el tercer programa ya recurren a sus grandes éxitos y ya empieza Edu Soto a hacer del NENC Silvia Abril empieza a hacer de la niña de REC David Fernández empieza a hacer de Chiquilicuatre y están todos como ya vamos con todo imagínate que en vez de que te contraten para un programa y que estés en el equipo de guión o que tengas una colaboración en un espacio y puedas meditar en casa que hacer que te suelten a una que te tiran un charco y te digan sé gracioso y que quede marcado lo que haces dentro de la comedia porque los marcos a la comedia la comedia marcada y es comedia muerta en cierta manera no es la comedia que te sorprende de improviso como una cuchillada está anunciada ahora sé gracioso yo no funcionaría es que te obligan yo no funcionaría absolutamente nada porque yo la comedia que hago es stand up es escrita es pensada es tal y yo en las fiestas no soy gracioso excepto cuando viene pera entonces la gente se parte por ejemplo hay recursos del humor como el humor negro el humor negro yo siempre he pensado que el humor negro funciona de improviso como una cuchilla inesperada ahora cuando lo enmarcas y ahora llega la hora del humor negro todo es horrible todo es espantoso entonces imagínate que ahora te obligaran a punta de pistola haz humor negro ¿qué dirías? cosas repugnantes pero que tengo dentro ya pero que sería insoportable verlo hay a Ortega Lara y Alcácer y no holocausto y sería holocausto todos mis chistes son así pero están pensados todos mis chistes son así por lo menos holocausto Alcácer y Ortega Lara holocausto Alcácer y Ortega Lara bien chicos hablando de navajas Ana Bravo me toca a mí Nico López no le toca a él saca las navajas y decidí qué sección va porque llevamos porque vamos un poco más de tiempo ¿sí? pues venga dale a ver si caben las dos venga yo simplemente me quería apoyar en la percha de que uno de los grandes debates que tienen en la actualidad televisiva es la posible retransmisión de las carreras de toros en la televisión pública de esto no sé si Nacho está puesto vuelven los toros gracias al PSOE gracias a la abstención del PSOE igual que igual que no se ha aprobado la ley trans o sea gracias PSOE para dar algún tipo de valor informativo a esta sección bueno los toros llevaban sin emitirse desde Zapatero 2006 y tal por dos motivos zapatero a tus zapatos me encantaría que los toros ahora tuvieran como apropiándose la tecnología que hay ahora tú ves un partido de fútbol si no ves fútbol y de repente ves casualmente fútbol dices ostras como mola la aplicación de la realidad aumentada en los partidos de fútbol ves el campo de fútbol en perspectiva pero ves frente a ti como un logo la hipografía chula pues que hagan eso con los toros y que estés viendo a un torero ahí como desguazar un pobre animal y que ponga ahí de fondo Solán de cabras como Ikea pues metemos que es un poquito lo que se ha imaginado Nicolás para esta sección porque tu sección es la casita de Wendy McDonald's o sea yo lo que quería decir es que originalmente se suspendieron los toros por dos razones que esta mucha gente lo desconoce en primer lugar porque los toros se metían en fin de semana por la mañana que era horario especialmente protegido para la infancia y en otro lado porque eran tremendamente caros o sea retransmitir una corrida de toros según un artículo del mundo cuando se cazarán las corridas de toros en la televisión en abierto cada corrida de toros le costaba televisión española 100.000 euros o sea quiero decir hostia teniendo en cuenta ya la reinversión en publicidad porque por aquel entonces televisión española todavía tenía publicidad entonces claro ahora vuelven los toros y claro vuelven a reabrirse esos dos viejos debates y sobre todo en el tema de la rentabilidad de las corridas de toros digo es que joder es que se lo estáis proponiendo a la televisión que no es a la televisión pública que es la que tiene problemas de rentabilidad lo que habría que hacer es proponer en las corridas de toros a las cadenas privadas que son las que no tienen problemas de pasta entonces a mí me gustaría imaginar aquí o sea ya había hecho como como serían las corridas de toros en las principales cadenas privadas es decir como sería una corrida de toros ¿todo y dos? voy a hacer una voy a decir he descartado callejeros toreros que sería como si chicote chicote matador de toros sí vale voy a ir directamente cómo serían los toros en antena 3 voy a hacer cómo sería el pitch vale para si yo fuera campesino o sea empresario taurino la escena que intentaría brindar a los cazadores de talentos o ya que se de formatos de antena 3 de hecho me puedes apagar la porque lo voy a leer directamente así más rápido me has apagado la luz hoy más veces que nunca es que no me hace caso no me hace caso bueno puedo empezar vale cuando era un golpe de efecto hace tiempo ¿no? lo de apagar la luz ya es como ya no es que pero vamos a pero vamos a respetar a Nicolás es puramente para que no se note que estoy leyendo el pitch pero una cosa tú tus secciones las lees en un whatsapp sí mensajes que te han enviado a ti o sea por lo que veo aquí o sea no pero soy yo solamente soy yo enviándomelo a mí mismo yo del pasado en un grupo llamado al oeste yo hace tiempo que no cuestiono nada ni a nadie como que soy una persona que hace tiempo que ha dejado que el río fluya y yo navego en él tranquilamente tú lo cancelas necesito un silencio a modo de paréntesis ¿vale? un silencio ni a los taurinos ¿puedo comer? puedes hacer lo que sea pero silencio así serían los toros en Antena 3 está escrito además como si fuera Ernest Hemingway pero que no me hagan más prólogos Ernest Hemingway no lo he olvido nunca Ernest Hemingway Ernest Hemingway Ernest se abren las puertas de chiqueros silencio de albero y cal blanca suena la música de Carlos Jim los alguaciles presentan a Pablo Motos abandonado al songor y consongoro de otra estúpida coreografía Pablo descubre su pecho brotado de rizos color vino para que la sangre no se vea hoy viene a divertirse al ruedo canelito un cuatreño balado de 360 kilos al que Pablo reducirá con la fuerza de sus propias manos Pablo se crece Pablo le pide a Marron que le vende los ojos por supuesto obedece Marron frío frío caliente caliente es Miguel Ángel Revilla que desde el palco guía a Pablo contra la res si algo falla no hay peligro el hombre de negro aguarda con un rifle blanco tirador por si la cosa se pone fea canelito hace arrojos al caballo del picador que en este caso son Edu Soto y Anabel Alonso ocultos en un disfraz de goma espuma Pablo se coloca para matar pero antes hace una llamada ¿sabe usted que es lo que quiero? el público contiene la respiración el cadáver de canelito besando el ruedo en ese momento Pablo descoyunta al animal con un preciso golpe de karate el público celebra la victoria de Pablo contra la vida suena Juan Magán se besan los Javis televisión señores televisión pobre es Javis pobre es Javis aquí hay una parte de la mesa que es muy a favor de Javis de los Javis y sobre todo de Javis Calvo pero todo puede terminar como un chinpunte se besan los Javis yo lo he entendido en cualquier programa esa palabra termina el rosco se besan los Javis ya pero es como cuando ves a un humorista y realmente cuela un chiste a cuenta de las ideas de Chenique ya es como joder ya está pues mira no vayas a Opens no vayas a Opens porque chiste de los Javis y de Chenique ya pero los Javis estás criticando un chiste que ha sido mi mi cierre ya es que es la putada cancel party contra Nico cancel party me ha gustado mucho a pesar de que hablaras de toros Nicolás tengo que decirte que te admiro mucho eres una persona intelectualmente grande si haces así hablas como Carlos si hablo normal no pero ahora no bueno vamos este programa este programa se nos ha ido completamente de las manos no esperaba otra cosa nadie quiere pera y nadie se está dando cuenta pero bueno yo quiero mucha pera me toca o que vamos a solo un poquito yo solo quiero hablar de la vergüenza ajena mínimo quiero aprovechar para hablar de la vergüenza ajena con Nacho porque First Dates Nacho que opinión te refiere First Dates ninguna no aporta nada perdón 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 yo os dije al comienzo voy a ser como Alf Alf no es alguien en la serie de Alf a quien pide su opinión Alf interrumpe aquí lucha de cis hetero no aquí lucha de machos cis hetero no no lo permito no lo permito no hay lucha que hay paliza nada tú te entiendes a ver Nacho hemos visto un vídeo tuyo vale lo tengo que decir en esta mi gente cantando me huele pito a canela quiero hablar quiero hablar sobre la performance sobre la performancia sobre el presentarte en un programa porque yo he visto que en el último programa de First Dates ha aparecido un chaval vestido del Joker en una cita pintado como el Joker diciendo mira este chico Daniel 36 años Danny Glam artista multideterminado luego en la entrevista también ¿no? ¿el qué? luego en la entrevista en la cita él ha aparecido así diciendo hoy sí hoy soy el Joker una vez que se reíme del mundo y el mundo se río de mí tengo el alma rota en mil pedazos soy una persona con un corazón muy grande que ha quedado roto en muchos añicos y estoy intentando recomponerlo un Batman yo soy un Batman en la calle y un Joker en la cama que es lo que decía Roberto Leal mi presencia es un poco como hacer un poco como la coletilla el duendecillo el duendecillo el duendecillo el duendecillo el duendecillo repítemelo repítemelo pero yo soy un poco repítemelo un Batman en la cama el típico duende del caldo que te asatúe en el hombro Batman en la calle y un Joker en la cama eso dijo Roberto Leal pero no el Roberto Leal el de pasapalabras el de no te putopilles ahora mismo estoy todavía más enamorado de ti por favor pues mira algo que me saco en claro algo que me saco en claro porque porque ha cuenta de aquí la verdad que el programa el programa de hoy nos deshacan muchas cosas con el dilema que ha sido para mí tener que venir aquí del trabajo directamente pasando por una veterinaria para llevarme la jaula de Hellraiser pero la gata no quisiera todo un dilema y luego llevarme este reproche claro a mí me ha dolido nos ha dolido a todos te recuerdo que en este programa también ha pasado que mi perro se ha enganchado en una bolsa de plástico o sea que ya que ya estamos estamos en bueno yo quiero saber en base de lo del Joker cómo fue ese momento de estar en esta es mi gente y salir sin saberte la canción siquiera de donde huele el pito a canela o sea pues que yo recuerdo que por aquella época curraba en gran hermano o había currado mejor dicho en gran hermano y un colega del equipo de guion trabajaba en esta es mi gente y un día una mañana gran programa de Jesús Vázquez una mañana muy temprano por la mañana me hizo una llamada que no olvidaré nunca Pedro Arnal o sea si estás ahí que sepas que todavía te recuerdo y él me dijo Nacho recuerdas que trabajo en esta es mi gente pues se me ha quedado un travesti así me lo dijo era los 2000 y entonces como yo por aquella época en festivales de cortes y de cine y tal tenía un numerito con Alejandro Tejería tenía un numerito con Alejandro Tejería y tal que cantábamos canciones y tal y dijo oye porque no te vienes en dos horas y hacemos algo y tal y entonces salió eso estamos hablando de un vídeo que se puede encontrar en Youtube muy poca gente sabe que nunca ha dicho en público y es que lo podéis ver en Youtube que estoy con Alejandro Tejería tenemos cero años o sea somos como hombres a medio hacer como somos somos bocetos y personas y hacíamos lo de me vuelvo el pito canela y tal y entonces nos hizo una sorpresa de que Leonardo Dantéz lo vi y nos dice consejos sobre la vida y entonces lo que sucedió todo eso es que claro en aquella época estábamos como fascinados con que tuviésemos la atención aunque sea breve y puntual de Leonardo Dantéz porque era una figura atronadora o sea hay que recordar que por aquel entonces era el momento fuerte de Tamara de Paco Porras Star System favorito desde entonces esa especie de Star System autoconsciente autodespectivo grotesco bizarro de verdad que a veces decimos bizarro cualquier cosa ese Star System que no ha vuelto a suceder porque ahora desde entonces el mundo tronista ha sustituido a los monstruos yo siempre seré desde desde EGB desde mi educación primaria yo siempre he querido ser underground y para mí ese mainstream fue underground un caso por eso de mainstream underground yo quería mucho a Leonardo Dantés le sigo queriendo y a toda esa constelación él nos dijo oye Alejandro y tú me habéis gustado mucho soy unos jóvenes interesantes y me gustaría contar con vosotros para algún proyecto personal no te creo y dijimos que sí antes de que acabara la frase pero luego pero luego se aclaró por teléfono o en un email posterior no recuerdo bien que para lo que nos quería era para ser uno de los muchos cameos que hay en el videoclip futbolistas naturistas básicamente quería que nos desnudáramos y que jugáramos al fútbol con un montón de colegas suyos el pene me adornaba en canela y por lo que fuera dije que no me escabullí un poco por lo que fuera de hecho me puedes llamar cuando tengas el pene dibujado es verdad haz una referencia a Leonardo Dantés la haces la haces no mira una de las cosas de las que más orgulloso estoy de mi paso por los felices 20 es la entrevista que le hicimos a Leticia Sabate hostia me encantó tal cual y a partir de ahí me gustaría mucho invitar a Dantés a gente a la que se incluye en esa diáspora para hacerles preguntas hechas desde la curiosidad personal real pero es que al final pero es que al final estos personajes nosotros los conocemos en televisión como unos frikis bueno frikis al final siempre se ha sabido como cuando hacen algún yo que sé que se empotran contra las Cibeles con el coche tal no sé qué permíteme ir ahí yo vi en su momento en Crónicas Marcianas cuando la noticia era que Tony Genil y claro todo se veía desde la sorna desde el constante juicio cínico de que aquí era todo un montaje por parte de ellos había una condescendencia inmediata entre Sardá y El Espectador que dice bueno ahora vamos a hablar con estos que han tenido un accidente en la Sardá hemos hablado en este programa de lo limpio que ha salido Sardá de todo ese momento yo estoy de acuerdo con que salga limpio de todo salió limpísimo de todo eso yo creo que sí pero era partícipe y no tengo ganas de ensuciarle vamos ni motivos reales el asunto es que dices vale se están riendo de nosotros de aquella manera y ahora yo planteo lo siguiente imagínate que decides decides que ya es mucho decir componer un accidente falso en el pleno centro de Madrid estampando un coche contra las Cibeles ¿cómo empiezas a organizar eso? ¿cómo te lo planteas? ¿cómo haces eso? ¿cómo montas un coche en las Cibeles? ¿que hay una rampa? vale pues entonces ¿quién va a colocar la rampa antes? ¿va a haber testigos? ¿no los va a haber? claro hablamos del centro de Madrid hablamos de una de las rotonas más famosas de Madrid a lo mejor hace falta un nivel de preparativo nivel Ocean's Eleven de vamos a orquestar un accidente en las Cibeles un chino en una caja claro un chino en una caja ¿no? por eso empieza por el chino en una caja seis cámaras seis planos distintos quiero decir si esa gente decidió jugar la psicomagia surgió vamos a manipular la realidad para ser famosos pero si no ya estaba en el FBI en la película esta de Cárdenas estoy en contra del FBI de todo este fenómeno no me gusta el FBI no me gusta Cárdenas no me gusta lo que la forma en la que no pero digo que en ese caso si hubiera sido el accidente como provocado o lo que sea que tal esos fueron ellos no era Cárdenas moviendo los hilos esos hilos lamentables disculpad la interrupción es que mi perro entra en un bucle temporal y ha vuelto a engancharse en la bolsa de plástico perdonad no es Cárdenas tirando los hilos sino de repente un complot entre gente extraordinaria en el sentido literal de lo extraordinario decidiendo sufrir un accidente increíble en la Cibeles pero fue de liberado si hubiera vuelto a pasar ahora mismo me lo tomaría no lo sabemos no lo sabremos o sea yo sé que hay un señor que trabajaba en el programa de Pablo Motos y también en Crónicas Marcianas que no recuerdo como se llama que al principio estaba a cargo de la técnica del sonido y tal que él sí contaba que a él le habían llamado en cuanto había habido el accidente le habían llamado a él porque él era el contacto directo con la gente de Crónicas Marcianas para vendérselo pero lo fascinante no es tanto que fuese deliberado es que todos dimos por hecho que fue deliberado pero ninguno sabemos explicar cómo puede hacerse eso claro y porque tampoco sabes el riesgo que puede tener empotrarte contra porque al final es que dices venga voy a 30 o así tampoco pasa o sea igual no es imposible saber cómo vas a acabar en un accidente acabar con una rueda dentro de la fuente eso es la vergüenza ajena que estabas hablando Ana Bravo sí yo solo quería saber la opinión de él sobre las performance los personajes la vergüenza ajena bueno la ha dado la ha dado a ver amigos este programa quiero decir ha pasado absolutamente de todo hemos parado para ir al baño un perro se ha enganchado a una bolsa de plástico dos veces dos veces es cabezón hemos tenido una sensación rítmica la rebelión de la berrión también esto es una cosa como muy de machos blancos el levantamiento del hetero dice como como se me ha enfrentado el respeto bueno no busques donde no hay no busques donde no hay no busques donde no hay porque no le respeto o sea no ha sido esencialmente dentro de que yo no antes he hecho un alegato en contra de la competitividad absoluta incluye esto o sea me sentí reconfortado me sentí escuchado me sentí escuchado sois personas estupendas las dos pero hacemos lo que podemos sois personas estupendas las dos muy guap sois personas estupendas también vosotras dos Sonia y Ana Nicolás por favor levántate y prepara las cosas ah si Nacho cumpliendo la tradición de este programa como eres una persona en permanente búsqueda de trabajo te voy a dar mi currículum se me ha caído el café encima y luego se ha quedado como no lealba decir la fuente esto es así pero tuyo es yo lo llevo aquí al ladito del corazón uy mira me he perdido y ahora lo tengo en el hígado yo esto lo llevo desde el cero al programa directamente si lo quieres leer mejor mañana apareceré yo mañana voy a aparecer en el set de los felices 20 una polla pintada en la frente con los dos con los dos en el programa si no lo puedes leer bien teníais que haber avisado bueno yo luego tocó una caña si lo quieres leer mejor se lo mando por cv por mail yo no sé hablar de verdad este programa me ha agotado me ha quitado dos años de vida pero antes de irnos flamenca tapete todos los de youtube de ebox de de spotify de apple podcast dios mío que parece que nos vienes a pedir dinero nicolás ¿habrá un día toros en twitch? ¿eh? corridas de toros en twitch seguro lo tenemos que hacer nosotros cuando twitch empiece a estar cancelado yo no lo voy a estar cancelado nunca si 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 algo va a pasar no me despistes más porque tenemos que acabar esto y tengo que conseguir cerrarlo vamos a ver unos minutos musicales flamenca tapete tiene una propuesta para eurovisión 2022 por favor abandonemos que va a quedar mejor que la de 2021 abandonemos a toño y prieto ah que no lo hemos anunciado el sábado retransmitiremos eurovisión por twitch no sabemos como si se puede si se puede si me deja la tecnología que esta gente confía mucho en mi igual lo hacemos en una casa atentos a las redes pero antes de eso tenemos nuestra propuesta para eurovisión 2022 que nos la trae como no nicolás el amalduz del programa este personaje es un buen es que se ha operado la vista ya las gafas andaluz del programa por favor deleitanos de tocar wonderwall verdad pues espérate lo que va a tocar que siga el biceo no a ver esto va de bueno desde aquí queremos presentar un tema para eurovisión 2022 que sea una versión de me huele el pito a canela traducido tanto al inglés como a una pequeña coda en portugués porque son los idiomas en los cuales siempre gana eurovisión para volver a reivindicar los 12 puntos de portugal que parece que la coda de mi mejor amiga que necesitas seguro que si quieres intimidad venga si así terminamos el programa tú me puedes acompañar a cantar la sabes me ha mucha vergüenza decir esto pero creo que tengo que ir al baño es que estaba viviendo sin parar pero esto ya se acaba podemos hacer un corte vamos a preparar vamos a preparar la actuación puedo contar un chiste antes de ir al baño de los creadores de orfidal y caballero y esto es más largo que un día hace pan llega paracetamol hay que venir al sur no me pagan por ese trabajo de edición mamá bueno vale Nico yo no voy a editar esto tú dale podemos cantar otras cosas si cantamos podemos cantar chenoa yo lo voy haciendo es el peor o el mejor programa que hemos hecho pero esto no lo vas a cortar o que da igual por cuando tú vas yo pero tenías que haberse ido por ahí cuando yo voy tú todavía estás aquí crees que me puedes con zumbi pero la mano tiene que ver con Eurovisión ni siquiera fue si fue de de coro de rosa fue de coda fue de coda de codista y la vuelta la dio viendo como pelo fue de codista de codista venga de cual me huele pita a canela 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 después my dick smell like cinnamon cinnamon y meu meu pino meu pino meu pino meu pino meu pino Nicolás 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 estás preparado puedes seguir más o menos la canción bueno si no tengo la letra no sé si me acuerdo es que esto es muy fuerte porque yo te conozco a ti en realidad por cantar el pito a canela hombre es lo que pongo en mi lápida Nicolás Nicolás autor me huele pito a canela y para de contar sería mejor que autor Nicolás Nicolás me huele el pito a canela le olio el pito a canela a mi me gusta más color vale bueno pero a los jóvenes dejadles que se te quedan con lo que dale dale 35 a los jóvenes dejadles que se te quedan con lo que dale dale venga entra creo que es que cante entonces si claro trabajo en el gremio en la prostitución yo vivo de la calle y del sexo vivo yo y me huele el pito a canela 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 bla me huele el pito a canela inexplicable suceso ha sido un poco ha sido un poco y caro haciendo al padre el hijo que tú has sido simplemente canta de todas las estrofas y terminamos con una versión está para no es anti clímax tal cual ya en cinco segundos por favor en la versión el momento ha sido ha muerto como como lorca ha sido ejecutado contra un muro el momentum ya no está en luna además vamos a intentarlo una vez más y luego la persona que sea que se encargue la canción ha habido con un cambio tonal que es como cuando imperator furiosa decide girar el camión nueva el camión va a ir por esta carretera referentes referentes por favor nicolás dale me quiero ir a mi casa en serio yo que sé por favor 3 6 mp y hubo la vida guanda me y p And after all You're my wonder one Say baby You're gonna be the one that saves me And after all You're my wonder one This is one that I have been murdered I still love this I have been hooking my head A lot of people We're gonna wear it Abortar with so much力 that I'm going to burn Like the ball of the arkanoid You're the city Ana Bravo Sonia Mangas Es su programa más cis hetero Es el programa Más caótico Y largo Y maravilloso Que hemos hecho en Flamenca y Tapete Y eso solo tiene una explicación Que es que está aquí Nacho Vigalondo Por favor ha sido muy fácil Gracias Nacho Me he dejado llevar Yo soy Aladiene Pues eso es la fórmula mágica Yo soy un grano de arena Vamos a darle una vuelta Es una metáfora Vamos a darle una vuelta Nicolás Te dejo que digas Una frase de la versión de Me huele el pito canela No, una frase recitada Rápido, para despedirte Frase recitada de la letra de Me huele el pito canela en portugués, por favor Micro Me tengo la pinga canela Me tengo la pinga canela Muchas gracias Nicolópez Ana Bravo Es gracioso, ahora que lo pienso Me huele la pinga canela Me huele la pinga canela Lo que he intentado, pero bueno Me ha encantado ser espectadora de este episodio La verdad, mientras comía pelotazos y bebía cerveza Yo he venido aquí a ser un señor Y lo he disfrutado mucho Muchas gracias Nacho Muy bien Sonia Mangas Pues que las olimpiadas son en agosto Y que veáis gimnasia artística Que está muy bien Por lo que sea Hoy se habla de gimnasia artística ¿Sabes? Por lo que sea Yo me voy a casa No, no, no Este perro es mío Este perro es mío Este perro es mío Yo soy Carlas Cuevas Yo soy Carlas Cuevas Bueno Casi, casi, casi Pero no ¿Qué pasa? No era nada Bueno, es una slow otonasia Nicolás se merece que este programa lo despida Pera Pera Paula Fruggei Nos despedimos hasta la próxima semana Donde tendremos invitado No tenemos invitado No tenemos ni idea Tendremos directo No tenemos directo No tenemos ni idea Cancel party de Nicolópez Pero se le ve a gusto Igual vuelve Así que Nos despedimos Muchísimas gracias por estar ahí Y nos vemos en el próximo programa Y gracias a Nacho Por todo Y gracias a la gente de iVoox De Spotify De Apple Podcast De YouTube Todo La gente de la calle Yo puedo decir gracias Eternamente Porque soy una persona educada Porque nací en Vic Has estudiado Yo voy a apagar Apaga buses Nos vamos Buena nit Gabón Me vais haciendo así como un